Buen día Claudio Alvisuris, ¿cómo analizas el partido de mañana de Guatemala contra Trinidad y Tobago? Bueno, un partido bastante complicado por lo que es la historia, pero creo que es un grupo muy bien conformado, con muchos sueños, con muchas ilusiones, al igual que todos los jugadores de Guatemala, que el objetivo es ganar y buscar esa clasificación, va a ser muy peleado. Sabemos de que va a ser muy complicado todo lo repetir por la historia, pero es un juego y se tiene que decidir todo. ¿Ha evolucionado más el fútbol de Trinidad y Tobago o nuestro fútbol es el que se ha retrocedido? Mira, yo creo que ellos han tenido una evolución, si miramos la cantidad de jugadores que tienen en el extranjero, eso les ha dado un plus a su selección, pero creo que también Guatemala está buscando esos cambios, esas transformaciones que tanto anhelamos, pero te voy a repetir, va a ser un partido, van a estar los 11 gladiadores de Guatemala y sé que lo van a luchar. ¿Qué ventaja crees que pueda tener Guatemala para el partido de mañana? Ventaja ninguna, estar en Trinidad y Tobago no existe ninguna ventaja, la única fortaleza que pueden tener va a ser la unión que demuestran. ¿Algún pronóstico para el partido? Gana Guatemala 1-0. Muchas gracias, Juan.